En el tema de mi reciclado, quiero pedirles un fuerte aplauso para los chichos. Un aplauso para los chichos. Aquí está Rafael. Un aplauso para la chichita. En la batería, el querido Bruno. Un aplauso para Bruno, por favor. Y aquí el rellator y el señor de las pistas, Alejo. Un aplauso para él. Con esta canción nos despedimos, vamos a decir un último beso. Parece que fue un último beso. Hay un espacio, un espacio, no tan feroz. Tú tan a veces me soltaste. De mis vueltas, de soledad, de mi corazón. De mis vueltas, de soledad, de soledad, de soledad, de soledad, de soledad, de soledad. Pero siempre sufre lo que es tarde. Llegaría. Parece que fue ayer, muerto todo lo que se trae. Parece que fue ayer, muerto nada. Parece que fue ayer, muerto todo lo que se trae. Parece que fue ayer, muerto todo lo que se trae. Por ti, vivir, mantengo lo normal. Por tanto, habrá que ver los años. Por tanto, habrá que ver los años. Mejor me espero sentar, y cuantas veces me escondarte. Tú dijiste que esconderá para mí, para mí. que no lo podrían ser dos horas. Yo creo que siempre sube que hace tarde llegaría a la luz. Adoraré con el dolor a la luz de la piel a la luz. Me curaría la eternidad y el dolor se pade, que no se pierde. ¡Hornada! Son pocos días me venía encontrando mi dolor por pasarme luego todo lo que me hicimos. Perdón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!